Bueno, consideramos que la propuesta de ellos era replegarse con muchos efectivos y de una manera intensa. La propuesta nuestra por otro lado era jugar en la mitad de cancha de ellos, templar nuestra línea defensiva a cinco metros de la mitad de campo. Entonces es imposible limitar a un rival tan atlético como ellos a dos o tres transiciones de defensa-ataque. Entonces me parece que las tres más claras fueron por errores individuales nuestros. Y de esos errores individuales nuestros propios jugadores lo admitieron. Ahora nos parece también que el bloqueo de Yacer, la atajada de Guillermo son tan importantes como los goles de Oribe o de Javier. Estaba presupuestado dentro de lo normal que en algún momento nos íbamos a equivocar en algún pase. Nuestro equipo trata de conseguir secuencias largas de pase y al final uno de penetración. Sabíamos que en algún momento nos íbamos a equivocar y que era imposible que ellos no tuvieran ninguna opción en el juego. Total, nos deja satisfechos, nos deja obviamente con la tarea de repasar todo lo que ha acontecido en el juego, tanto las opciones de ellos como las de nosotros. Pero quedamos satisfechos con el rendimiento del equipo. Bueno, esa es su opinión. Usted me pregunta la mía. Entonces me sostengo en mi opinión. Porque igual pudiéramos haber concretado nuestras opciones y seguramente que estuviéramos hablando de un partido 5-2 o 6-3, algo así. Pero yo creo que en términos generales fuimos superiores ante un gran rival que si ese rival va por encima del marcador, a cualquier equipo le va a hacer juego en las transiciones de defensa-ataque. Entonces me parece que es la clara o va de acuerdo con lo que fue el trámite del juego. Ellos tuvieron opciones, igual nosotros también tuvimos muchas otras opciones. No conocía esa estadística. Pero muchas gracias. Estamos muy satisfechos del grupo de jugadores que tenemos y de la manera de competir de nuestros jugadores. No. Vamos a tratar de, respetando a Venezuela, de ganar el próximo partido, el próximo juego contra el que nos corresponda. Seguramente que lo vamos a embrace, lo vamos a tomar de esa manera. Pero no preparamos partidos para empatar o mucho menos para perder. Bueno, que hubiéramos podido acertar o no, seguramente. Ese es el fútbol. Pero no nos autoelogiamos por eso. Simplemente tratamos de elegir de acuerdo al rival. Ahora, si analizamos lo de hoy, Guillermo tuvo una muy buena actuación. Yacer salvó algunas pelotas diagonales, también contribuyó. Rafael en la posición de medio centro fue fundamental. Jesús Dueña también contribuyó en el juego. Y Raúl, en mi humilde opinión, fue muy influyente. Era nuestro quinto cabeceador. Aparte de eso, tuvo penetración en el último tercio. Participó en la elaboración del juego. Entonces, me parece que fue acertado. El día que no, seguramente que lo asumiremos con la misma responsabilidad que lo hacemos ahora. Bueno, como bien sabemos, o como con frecuencia lo mencionamos, cada juego trae sus propios cuestionamientos y sus propias necesidades. Yo creo que en la medida que sigamos seleccionando cada grupo para el plan y los muchachos lo ejecuten, México tiene todas las posibilidades de competir de igual a igual contra cualquiera. Bueno, básicamente pensábamos que íbamos a jugar contra un equipo que se iba a replegar, como dije al principio de la entrevista, y que necesitábamos a un arquero más rápido y que nos diera el respaldo, el pase y apoyo al momento de circular la pelota. Guillermo, al igual que Alfredo y José Jesús, compiten por un puesto en el equipo como en cualquier otra posición. Entonces, me parece que cada juego, reitero, le da posibilidades a todos los jugadores y ojalá que en la selección no nos equivoquemos tanto. Y parece ser que hoy se acertó en la selección de Guillermo. Yo prefiero reiterarme en lo que le contesté a su colega. En la medida que planifiquemos cada juego, respetando a cada rival, y que los muchachos jueguen al potencial, México tiene todas las posibilidades ante cualquier rival. ¿Y la calificación? No, yo tendría que calificar a cada uno de mis jugadores porque si yo eso publicamente no lo voy a hacer. I have said in the past that prior to our decision to take the Mexican national team, we thought that we understood how much passion generates the national team in the Mexican population. But in the last three games, I have to admit that I have no clue or, better yet, I misunderstood because what we heard today the noise in today's match. The noise, the support was absolutely amazing. In my career, I have been blessed with the chance to play in Old Trafford, 65,000 people, but today I understood it was close to 90. So it was absolutely outstanding. And I think the players feel that and try to play their best because we don't see that as a as a a bad thing. On the contrary, we think it's fantastic and we can only wish to play every single match in an environment like today's, like tonight's. Thank you very much. Thank you.